Ciudades tan distintas como Londres, Jerusalén o Varsovia comparten una iniciativa, el Día Mundial sin Pantalones. En la conservadora Jerusalén, y a pesar de una temperatura de menos 10 grados centígrados, los pasajeros del tranvía dibujaron sonrisas y caras de asombro en sus compañeros de viaje el domingo. Aunque la propuesta despierta sensibilidades entre musulmanes o judíos ortodoxos, para algunos se trata solo de romper la rutina diaria. El objetivo de este día es simplemente divertirse, hacer algo raro para la gente. Cuando abordan el tranvía ven que algo extraño pasa, ven gente que se quitó sus pantalones. No hay un motivo político ni social, es simplemente gente que se sube a un tranvía y se quita sus pantalones. Pero para otros, quitarse los pantalones en el transporte público es una cuestión de principios. Es un reforzamiento de los valores personales, mostrando que la gente no se avergüenza de sí misma, no creo que la ropa defina a una persona. La iniciativa nació en Nueva York en 2002. Y sea cual sea el motivo para hacerlo, cada año más ciudades le dan un día libre a sus pantalones.